Están pidiendo firmas para que saquen a Galilea de Netas Divinas, que porque no les gusta. Y de verdad les suplico, ya paren a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Desde el pasado 4 de mayo se dio a conocer que Galilea Montijo formaría parte del elenco del programa Netas Divinas. Ella compartiría pantalla con Consuelo Duval, Daniela Magún, Natalia Telles y Paola Rojas, pero muchas de las seguidoras de este programa no estuvieron de acuerdo. Han pasado varios días y la conductora Galilea Montijo sigue sin convencer a los fanáticos de Hueso Colorado. Una seguidora dio un paso más allá y creó una petición en la plataforma Change.org para poder recolectar firmas y así presentar la solicitud de que saquen a Galilea Montijo del programa. La creadora de esta petición es Génesis Mesa. Ella argumenta que el programa Netas Divinas era un show padrísimo, que las conductoras son cultas, carismáticas y que realmente se comportan como una familia. Todo era a perfección hasta que llegó Galilea Montijo. En el mensaje que podemos ver en Change.org sale lo siguiente. Galilea Montijo solo ha estado envuelta en chismes. Se ha notado su falta de cultura y educación en más de una ocasión. Además está relacionada con delitos y narcotrificantes. ¿Por qué arruinar un programa donde la esencia era totalmente otra y era estupenda? Somos las consumidoras de ese programa y merecemos ser escuchadas. Fuera Galilea de Netas Divinas. Algunas personas pueden llegar a pensar, bueno, ¿quién se tomaría el tiempo de firmar una petición así? La petición cuya meta es de 5.000 firmas. Lleva 2.803 firmas ya recolectadas. Al momento de llegar a la meta, si es que llegan, esta petición podrá ser publicada por los medios de comunicación locales. Y así tal vez la televisora les haga o no caso y saquen o no a Galilea Montijo. La mayoría de los comentarios en esta petición cuestionan mucho la capacidad de Galilea Montijo. Por ejemplo, una seguidora escribió, El programa se merece a mujeres con inteligencia que influyan de manera positiva en su público. Algo que Galilea no representa. Una persona de nombre Lluvia Castillo también argumenta que a ella le gustaba mucho este programa sin la participación de Gali, principalmente porque ella siente que está viendo otra versión del programa hoy. Con sus propias palabras, esta persona mencionó, Siento que estoy viendo hoy justo un formato de programa que no me agrada. Ya no se siente esa confianza. Se siente como que llegó una señora chismosa a la conversación de tus amigas. Entre los firmantes existe una constante. No obstante, Galilea Montijo no aporta nada al programa Netas Divinas. Muchas personas igual aseguran que ella irradia mala vibra, en comparación de las otras conductoras. Por si esto no fuera suficiente, se dice que le podrían dar oportunidad a cualquier otra mujer. Excepto a Galilea. Hasta este momento oficialmente no se ha mencionado absolutamente nada. No se sabe si acaso el lugar de Galilea está en la posibilidad de cambiarse o no. No obstante, los fanáticos también. Han cuestionado que la relación entre Galilea Montijo y Natalia Tellez se ve demasiado tensa. Algo que en la tele, al final de cuentas, sí se nota bastante. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.